El Ayuntamiento de Huelva ha dado a conocer hoy la programación musical de las fiestas patronales de la cinta que entre el 6 y el 8 de septiembre traerán a Huelva alicientes para todos los públicos con reclamos del rock, el pop, el flamenco y el hip hop, tanto en el escenario de la Merced como en el de la Orden. Un cartel encabezado por la banda madrileña de rock metal alternativo Sober, el gigante del rap Totequín, el mítico grupo de pop La Unión y su lobo hombre en París y un Sergio Contreras que volverá a ser profeta en su ciudad natal. La presencia de Huelva también es potente en un apartado flamenco en el que destaca la televisiva Blanca Villa. Como ha avanzado el teniente de alcalde de Cultura del consistorio onubense Daniel Mantero, se trata de que haya un amplio abanico de géneros para que a la vuelta de las vacaciones de verano los onubenses disfruten de una oferta musical de calidad e incluso, como ha ocurrido en Colombinas, se atraiga a visitantes de fuera con actuaciones de entrada gratuita y artistas muy aclamados por el público, además de apoyar a los cantantes de Huelva y disfrutar del talento de nuestra tierra. El día grande de la cinta, cuando se celebra la festividad de la patrona de Huelva, por la mañana en el recinto de la Orden habrá una fiesta infantil a partir de las 12 y media. Tras la actuación de la Unión, el colofón a estos festejos llegará con los fuegos artificiales programados para las 12 de la medianoche.